Estoy muy borracha para tratar de fingir Y estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero encantable La noche no pares, ahorita estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes todo lo que a mí me entretiene Yo estoy borracha y tú solito vienes Dígame lo que he hecho, pagamos frenos Ya terminamos pero siempre cingamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miramos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, yo no me siento igual Yo lo sé, pienso me hacer mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche no pare, adicta está salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero me gusta ser mala pa' ti Hoy voy a decirte papi, no quiero volver contigo Llena de odio y dame duro Es un buen amigo, me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llena de odio y dame duro Ahora está en el ombligo Em, ah, 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 ah Luís, Luís, ah, ah Sí, ah ¡Suscríbete al canal!